De manera conjunta, los nucleros y productores de caña de azúcar de los municipios Guanar y Papelón del Estado portuguesa manifestaron que han sido atendidos en su reclamo de combustible para la zafra, recibiendo hasta la fecha 200.000 litros de gasoil. Nos encontramos aquí con la intención de agradecer al gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, al ministro Tarek El Aysami, al presidente de PDVSA, Adán Chávez, ministro Castro Soteldo, al gobernador del Estado, al teniente coronel Lugo y al empresario Aquiles Boves, por el apoyo que nos han brindado durante todo este tiempo para el suministro del combustible, que ha formado parte de la cantidad de gasoil que se necesita en la zona para poder zafrar las cañas durante este periodo de zafra 2020-2021. Sin embargo, los cañicultores solicitan que se incrementen los volúmenes de gasoil que reciben, ya que restan menos de 50 días para la culminación de la zafra. Se ha atendido cerca de la mitad de los productores que representan el grueso de la caña de aquí de Guanare, pero todavía faltan cerca de 450. Y también es importante, o es clave mencionar, que la zafra es un periodo corto de cosecha. Realmente eso es el significado de la palabra zafra, periodo corto de cosecha, que vale a 120 días, un promedio de 5 meses. Entonces, ya se han consumido 70 días, o sea que lo que nos resta son apenas 50 días de trabajo. Ahora, ¿por qué es bueno decir esto? Bueno, porque, como dijo Norcri, aunque agradecemos mucho la ayuda que nos han prestado, de verdad que no nos hemos quedado solos, es importante que la gente sepa que el gasoil es insuficiente. Así que apreciaríamos mucho que nos sigan mostrando esa ayuda que nos han dado en estos últimos días de zafra que queda. Un núcleo de cosecha gasta, un núcleo, gasta en promedio, diario, cerca de 2.000 litros de gasoil, entre la cosechadora, los trastornos de empuje, las gandolas y el equipo de mantenimiento. Si multiplicamos 2.000 litros diarios por 7 días que tiene la semana, gastamos semanal 14.000 litros. Manifestaron que los resultados obtenidos hasta el momento han sido logrados en Unión Cívico-Militar, con el apoyo de todas las partes interesadas en el fomento de la producción de caña de azúcar en la región llanera. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.